Los DJs, Los Ángeles, California Los DJs Y este es un éxito más De Miguel Vaya, Zorotas Maña Y los Boya Boys Te moriré a los rayos al no poderte besar Te piel se estremecian al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Te diga la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Que esta noche sensual y bohemia Es por la ansiedad de que estás junto a mí Te diga la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Que tus labios se entreabrieron Para decirme deseo y te quiero Cristo Castillo El que representa a los Boya Boys En FWIS, Nueva York Suelta el instante a tu pelo Te parece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Hoy me veré del perfume de tu piel Revisando la luz en tu cuerpo Provocando el amor No puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Oh, búscame Labios, hazme tuya de una vez Que impaciente soy de ti De tu sensualidad que siempre caíe Y esto va para el famosísimo Bueno Mix En YouTube Y el que mande el paso En las pistas de baile Es el pescadito ¡Rico! ¡Rico! Y el que mande el paso Con suena a mí Cuida la manita Y el orgullo Déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron Para decirme deseo y te quiero Suelta, que distante tu pelo Te parece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Hoy me veré, el perfume de tu piel Te dice donados en tu cuerpo, tu mujer y tu amor Yo te haré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Oh, búscame, labios, hazme tuya de una vez Que impaciente soy de ti, de tu sensualidad que siempre caí Los quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video